Saludos gente, mi nombre es Jason Raúceo y este es otro video de Tecno Armadillo TV donde te traemos todas las semanas lo más avanzado de la tecnología en el mundo. En nuestra lista de reproducción de tecnología hoy vas a encontrar muchas noticias de actualidad que te hablan sobre todo de los avances que van ocurriendo prácticamente en tiempo real. Esta semana en nuestro video de tecnología hoy vas a poder conocer todos los detalles de la más reciente actualización de Telegram que sigue innovando y sigue soltando nuevas funcionalidades que le van a permitir en corto plazo no solo superar a WhatsApp sino también liquidar por completo a aplicaciones que han tenido gran auge en los últimos meses como Clubhouse. ¿Quieres conocer los detalles? Quédate con nosotros aquí en Tecno Armadillo TV. La aplicación de mensajería instantánea Telegram ha venido creciendo de manera increíble en los últimos años sobre todo en estos tiempos de pandemia y posteriormente por la crisis de reputación por temas de seguridad de datos que sufrió WhatsApp. Este crecimiento ha sido increíble ganando mil millones y millones de usuarios en el mundo cosa que los ha motivado también a comenzar a innovar para mantener a toda esa audiencia cautiva y utilizando la aplicación. Esto ha hecho también que comiencen a voltear la mirada hacia otras áreas o otras plataformas de redes sociales que comenzaron a crecer también de manera muy rápida como es el caso de Clubhouse. Clubhouse comenzó a tener un auge increíble a principios de este año pero Telegram comenzó a sacar funcionalidades muy similares incluso llegando a superar sin duda todas esas funciones de los chats de voz. Telegram en esta actualización que fue liberada exactamente el 30 de julio hace unos pocos días trae novedades increíbles. Empecemos hablando de las videollamadas grupales que son ahora totalmente posibles desde cualquier plataforma. Ya están disponibles para Android, para iOS, para computadores personales, para tablet y cualquier dispositivo donde corra Telegram de manera nativa. Eso significa que vas a poder hacer o participar en estas videollamadas sin importar el dispositivo del que lo haga. Anteriormente ya se había permitido que estas videollamadas grupales formaran parte de los mismos chats de voz de Telegram que han venido evolucionando. Ahora te permite que pueden haber hasta 30 personas conectadas por videollamada en una misma conversación o en un mismo chat. Adicionalmente vas a poder tener mil espectadores, una cifra que ellos prometen ir subiendo paulatinamente hasta poder llegar a una cantidad ilimitada de visualización o de personas que puedan ver la videollamada. Adicionalmente, oyentes, o sea personas conectadas únicamente por audio, puede ser totalmente ilimitado. Esto implica que Telegram se puede convertir en el corto plazo en una plataforma ideal para videoconferencias, para eventos online y un montón de cosas más, para podcast en vivo, para cualquier cosa. Esto abre un abanico infinito de posibilidades que podemos hacer a través de Telegram. La segunda funcionalidad interesante es el de compartir pantalla. Dentro de estas videollamadas tienes la oportunidad de compartir todo lo que tienes en la pantalla de tu teléfono y ahora se le suma adicionalmente que puedes compartir pantalla y audio. Si muestras algo en tu celular y tiene audio, todas las personas que lo están visualizando, las mil personas que pueden ver la transmisión y además la cantidad ilimitada de personas que pueden escucharlo pueden también tener el audio que reproduzcas directo desde tu teléfono. No he probado la función, sin embargo, el compartir pantalla requiere también tener un teléfono por lo menos gama medio o gama alta para que se mueva bien. La otra novedad que traen del compartir pantalla es que ahora es también posible hacerlo en llamadas peer-to-peer, o sea en llamadas entre dos usuarios, llamadas punto a punto. Puedes compartir pantalla o puedes compartir sonido. Otra funcionalidad realmente útil a la hora de hacer videollamadas es que no la tiene WhatsApp ni la tiene ninguna otra aplicación de este tipo. Los videomensajes también evolucionan. Como ustedes saben, en Telegram tienen la opción de darle clic o tap sobre el microfonito para enviar las llamadas de voz y se te cambia el símbolo y puedes grabar videomensajes de hasta un minuto. Estos videomensajes evolucionan. Ahora vienen con mayor resolución, te dan la opción de darle clic para ampliarlo. Puedes retrocederlos, puedes adelantarlos, puedes ponerle pausa. Es realmente súper útil y es como que a las personas que les gusta estar enviando videos rápidamente es una funcionalidad mucho más rápida y mucho más fácil que abrir la cámara y todo aquello. Los videos a través de Telegram también evolucionan y te van a permitir tener o controlar la velocidad de reproducción que va a ir desde 0.5x hasta 2x, o sea, más lento o dos veces más rápido en la reproducción habitual. Además, te va a poder permitir agregar marcas de tiempo a lo largo de los videos y poder compartir un link para que la gente vaya directamente hacia el minuto exacto de ese video. Y no es solamente los videos, también permite hacerlo con videos de YouTube. Puedes copiar el link del tiempo exacto en un video y compartirlo para que la persona que lo va a recibir no tenga que ver el video completo, sino solamente recibe el código o el minuto y segundo exacto que tú quieres compartir. Otras novedades importantes vienen, por supuesto, para iOS. Esta aplicación ha venido demostrando siempre que lanza las funcionalidades más atractivas. La lanza primero para probar en dispositivos iOS y luego la amplía para Android. Y en este caso vienen dos funcionalidades nuevas bien interesantes. Una es una nueva cámara integrada a la aplicación que te permite controlar el zoom a través de una rueda, súper fácil de utilizar. Además, te permite elegir ahora cuando reenvías mensajes, en el caso de los dispositivos iOS nada más no está disponible para Android, puedes seleccionar múltiples mensajes para hacer envío masivo de mensajes, cosa que no lo permite en los dispositivos Android. Todas estas novedades están ya en línea, solamente tienes que ir a la Google Play o a la App Store, a la Play Store, perdón, o a la App Store y actualizar tu aplicación e inmediatamente vas a poder tener todas estas nuevas funcionalidades de Telerand que sigue evolucionando, sigue impresionando y me sigue sinceramente enamorando cada día más. Ya vamos a empezar a ver porque en las próximas semanas les voy a anunciar aquí a través de nuestras redes sociales porque vamos a comenzar a hacer ciclos formativos desde Tecno Armadillo utilizando esta plataforma de Telerand a ver qué tal funciona. Con esto despido este video agradeciéndoles por supuesto que le hayan dado play y que lo hayan visto hasta este momento. Los invito a que le den like por supuesto, lo compartan con sus amigos que son usuarios de Telerand y que se vayan a todas las redes a seguirnos con el usuario arroba Tecno Armadillo y también que vean nuestra página web www.tecnoarmadillo.com y nos vemos todos los miércoles 10 de la mañana a través de nuestro canal de Twitch en Tecno Armadillo Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Tecno Armadillo Podcast.